A todos nos abandonaron un día, y cuando digo abandonar, no me refiero solo a un acto extraordinario, traumático, no, es más simple, pero duele igual. A todos nos abandonaron en medio de un problema. En el inicio de un proyecto. En el logro del placer cumplido. En el momento menos pensado. En el momento más esperado. Todos sabemos de la soledad que se siente cuando nos sentimos solos, solos acompañados, solos en medio de la multitud. Porque todos fuimos abandonados un día. Vemos gente que corre y corre como un loco, a ver si el viento en la cara le huele ese agujero en el pecho. Personas que se comen las uñas, junto con los nervios y la ansiedad paralizante. Tú comprarás compulsivamente cosas que no necesitas para sentirte un poco vivo, por un instante. Paquete de galletitas que van a parar en la boca sin noción de que lo que se intenta matar no es el hambre, o por lo menos no es ese. Y yo me quedaré mirando una película, llorando disimuladamente hacia afuera, ignorando lo que tengo dentro. Es que somos tan jodidos con nosotros mismos, que cuando peor estamos, más nos castigamos. Porque todo eso que te comes, te come a ti, y te pone peor. Te suma el abandono a ser todo eso que sabes que no es genuino, y que no quieres. No comes así por hambre, no te intoxicas por placer. No corres por hacer deporte, corres para huir de ti misma. No te lías con esa persona por amor, tapa, esconde. Escondes todo debajo de la alfombra, te pones un bozal, unos cascos, y cierras los ojos. Que vayamos a particulares. Quizás el secreto esté en frenar, sentir, recordar, que en ese abandono, lo que te falta es lo que tienes que buscar. Amor. Quizás sea hora de pedir ese abrazo. Andas a casa. Habla con quien te escucha. Quizás sea hora de acostarte en las rodillas de tu mamá. La herida que te sangra, no la vas a curar poniéndote una tirita. Porque las tiritas tapan, no curan. Y sabes bien que el dolor tapado no es dolor curado. Todo lo que no lloras hacia afuera, te ahoga por dentro. Quizás sea hora de acostarte.